Al menos 10 personas han muerto, entre ellos dos agentes de Policía Nacional de Ecuador y tres han resultado heridas en el marco del conflicto armado interno declarado por el gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Novoa, debido a la espiral de violencia desencadenada por la actividad de grupos narcoterroristas. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. La Policía Nacional de Ecuador ha señalado que las operaciones de las últimas horas se han saldado con 70 detenidos, así como con la incautación de 8 artefactos explosivos, 15 cócteles Molotov, 9 armas de fuego y más de 300 cartuchos de munición. Por último, tres agentes secuestrados durante los incidentes han sido liberados por las fuerzas de seguridad. Además, tras la toma del canal ecuatoriano TC Televisión por un grupo de encapuchados armados, el incidente ha terminado con la detención de al menos 13 delincuentes y la liberación del personal. Por su parte, la Fiscalía Ecuatoriana ha informado de que procesará a estas 13 personas por delito de terrorismo debido a que accedieron armados en las instalaciones de la cadena de televisión y por retener al personal del medio de comunicación.